¿Esta es la casa? Sí, esta es la casa. No le ha ido muy bien a mi papá. Vendió la casa de sus padres de México y con ella compró esta. Además, no está su coche. Yo creo que se va a dejar a su hijo a la escuela. Es buen padre. Ah, es muy buen padre. Es el mejor. Después de divorciarse, se volvió a casar, pero su mujer falleció. ¿A qué se dedica? Tiene una pequeña constructora. Muy pequeña. Bueno, adentro debe estar su cuñada Carolina, que es un cliente. Pásale, pásale por aquí. Gracias. Ahorita le llamo a la señora. Señorita Carolina, llegó la señorita Lucía con un amigo. Señorita Carolina. Ya voy, ya voy, Lusa. Hola, Carolina. Ay, ¿cómo estás, Lucía? Muy bien, muy bien. Me quiero presentar a un amigo que conoce mi papá desde hace muchos años. Perdone la intrusión, señora. No, hombre, nada de eso. Me da muchísimo gusto conocer a los amigos de Lucía. Y más si ya conocí a mi cuñado. Hola. Me llamo Iván. ¡Gracias!